La organización narcoterminal desarticulada ayer y que operaba en cinco países, tenía capacidad para producir hasta 100 toneladas de droga al año. Merlin Ochoa nos va a informar que la droga era vendida al cartel de Sinaloa, en México. 38 detenidos dejó el operativo Arpón de Neptuno, que se realizó simultáneamente en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Año y medio de investigación liderado por la fiscal María Coloma, permitió 61 allanamientos en los cinco países, logrando desarticular toda la red de narco conformada por la producción de droga en laboratorios, transporte del cargamento ilegal, seguridad del alcaloide, financiamiento o lavado de activos y quienes distribuían ilegalmente el cargamento. Hemos atacado a la red de narcotráfico en todos sus estados, en todas sus fases. ¿A qué cártel iba esta droga? De acuerdo a las investigaciones concernientes, pertenecen al cártel del Pacífico, que es la parte dura de lo que es el cártel de Sinaloa. La ejecución de esta investigación transnacional pone al descubierto una organización criminal que contaba con la capacidad de producir una tonelada de cocaína y movilizar sumas de hasta dos millones de dólares en tan solo tres días. ¿Cuál era la producción de esta red de narco al año? Estamos hablando de más de 100 toneladas que esta organización, ubicada en la parte sur de Colombia y norte nuestra, producían. El poder económico de esta mafia les permitía enviar droga por tierra, agua y aire. Por ello manejaban cinco narcorrutas a lo largo del corredor del Pacífico. Las más usadas para despistar a las autoridades salían de Ecuador por mar hasta Costa Rica, de ahí por tierra hasta Guatemala y desde Guatemala nuevamente por vía marítima hasta México. La segunda era en buques que salían de los puertos del país e iban directo a México y finalmente la que sale de Ecuador por mar llega a Costa Rica y de ahí con narco avionetas hasta México. En todos los casos desde México llevan los cargamentos a Estados Unidos por tierra. El director nacional de antinarcóticos se refiere a los operativos realizados en Ecuador por la unidad de lucha contra el crimen organizado ULCO. Permitieron recabar todos los indicios, aquellos elementos que posteriormente en el proceso serán considerados como prueba de la comisión del delito en todos estos países. Esta banda que operaba en cinco países será procesada por narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de químicos para procesar el cargamento.